¡Nos quitaron mis nueve programas! ¡Nos quitaron todo! ¡Nos tienen bien podido! Las cosas no van bien. A los productores les arrebataron los apoyos que sí funcionaban. Hoy no los atienden, y lo peor, ni los entienden. Rescatemos a quienes orgullosamente alimentan a Sonora y a México. Hagamos que las cosas buenas pasen. Va que va. Vamos a compartir lo bueno. Gracias.